¡Suscríbete al canal! Chicos, historias terribles sobre gente malvada que se aprovechaba de los demás. Y era la excepción. Esta cosa la llevaba tu madre el día que nos casamos. De rodillas. Estás completamente loca. Yo solo quiero protegerte. No entiendo cómo un hombre me puede hacer más daño que tú. ¡Desagra de vida! ¿No te da miedo? ¿El qué? Que se haya una mujer. Para mí no lo es. Sí, es aquí. Estás preciosa. Ella está enamorada de ti. No va a dejar que te vayas. ¡Sálga de mi casa! No tengas miedo. No se puede ir por la vida con miedo. No hay que tenerle miedo a nadie. 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 Gracias.